H.Y.B., la empresa responsable de BTS, hizo un anuncio este jueves 10 trayendo sus principales novedades para el próximo año. Ya sabemos que Bangtan se enfocará en el terreno, con el alistamiento militar de algunos integrantes pero eso no significa que no tendremos noticias de Jin, Jimin, RM, V, J.J., Xung, Xuchisuga. Además, otros grupos de K-pop de H.Y.B. prometen grandes atracciones para 2023. En la declaración oficial, el CEO Park Yi Won confirmó el regreso de New Jinx y TXT y también reveló que ídolos se están preparando para una gira mundial. Finalmente también hubo un anuncio de un nuevo grupo de chicos. Mira todo lo que sabemos. Gracias por ver el video.